Bueno, pues, buenos días para todos ustedes que están ahí sintonizando a través de su frecuencia. Es la hora, ¿Verdad? De dar inicio con el programa del Padre Jorge Román, y aquí lo tenemos ya. De acuerdo, pues por aquí tenemos ya unas preguntas, pero entonces vamos a saludarle. Adelante, Padre, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues contento de verte, mi querida Juanita, y a ti, chavita, aunque no me peles. Estás dejando de ser mi consentido, ¿Eh? Cuidado, estás perdiendo méritos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, no, ¿Qué te pasó? Saludarme, canijo. Sí, gracias, padre. Ya saludé a Juanita, ya saludé a chavita, y no podía faltar menos, lo mejor se deja el último a ustedes, mis queridos radiovidentes. Sí. Muchísimo gusto saludarlos. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos celebrando a Santa María, y ese enmascarado de plata, ¿Quién es el que está ahí? Por aquí un guerrero de señor que ando trabajando ahí, duro y tupido. Ah, bueno, pero ya hizo su aparición, su cameo. Ok, mucho gusto, señor Guerrero. Sí. Buenas, buenas tardes, padre. Bueno, le quieres saludar. Quise pasar a conocerlo, padre. Uy, de la que habías perdido todos los días. Yo le he hecho algunas preguntas, padre. Ah, tú eres. Me ha identificado como un catoliquillo mediocre. Perdóname. Dígale, de nuevo. Me ha identificado yo con usted como un catoliquillo mediocre. Usted cuando estaba en México la semana pasada. Ajá. Y me, ahorita me da mucho gusto conocerlo, padre. Ándele, pues. Me da mucho gusto, mi querido señor Guerrero. Gracias, padre. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Mi nombre es Manuel Espino. Ah, Manuel Espino, es que oí, Guerrero. Es que además de gordo, es un sordo. No, padre, yo así, yo así le dije. Gracias, don Manuel Espino, gusto saludarle. Gracias, hermano. Bueno, estábamos hablando de que hoy celebramos a una santa que fue víctima del abuso sexual, que es una chica italiana de doce años, Santa María Goretti. Ella era, es de la provincia italiana, sus padres están en una condición económica muy precaria, y el papá consiguió un trabajo en una granja con algún pariente, y se fue a trabajar a esa granja, junto con su esposa y con sus hijas. Bueno, este eran, pues estaban trabajando, vivían ahí en la casa de la granja, la situación era muy precaria, el papá tenía que trabajar arduamente, eran muy católicos, iban a misa, pero en esta ocasión la pequeñita de tres años estaba muy enferma, y le encargaron a María que se quedara a cuidar a la niña. Entonces, se quedó a cuidar a la niña, aprovechando de que estaba ella sola, el hijo del dueño de la granja, que era un chamaco lagartón de unos diecisiete, dieciocho años, entró, quiso abusar de, de la niña, de María, de María Goretti, de doce años, y ella dijo, no, este, no hagas esto, Alejandro, te vas a ir al infierno, este, y como se negaba, agarró un picayelos y la apuñaleó varias veces con el picayelo. Eh, ante los gritos de la pequeñita de tres años, asustada por toda la violencia, llegaron inmediatamente en ayuda de ella, la llevaron al hospital, y a Alejandro lo metieron a la cárcel. Ah, María duró en agonía tres días en el hospital, y preguntando por la salud, por, eh, el bien de Alejandro, y ella pedía a Dios por su conversión, y porque, eh, no se perdiera que alcanzara la santidad. Alejandro se mostraba muy, ah, en una actitud muy déspota, no quería ningún tipo de ayuda, eh, no se, no manifestaba arrepentimiento de lo que hizo, estuvo en la cárcel, lo sentenciaron a, no a muerte, sino a una pena de unos treinta años de prisión, eh, con el tiempo, eh, llegó un sacerdote a decirle que María había ofrecido hasta el último momento su agonía por su salvación. De alguna manera, Alejandro se convirtió, cuando salió de la cárcel, ingresó en un monasterio, como hermano lego, y se decía que iba constantemente al río a lavarse las manos, porque tenía en sus manos sangre inocente. Eh, en sí, ah, pues, Alejandro no es canonizado, obviamente, pero sí se convirtió y, eh, manifestó su arrepentimiento enormemente por esta víctima, pero aquí lo importante de esta niña, de María Goretti, es que prefirió morir antes que pecar o que, eh, tener, este, o, por defender su virginidad. Eh, hoy en día hay muchas víctimas de este tipo de abuso, y desgraciadamente el abuso no es solamente físico. El abuso que se está dando hoy es a través de los medios de comunicación, de el internet, de la televisión, de la literatura, del medio ambiente, en el cual no se valora lo que significa la sexualidad como un don divino, un don hermoso de comunicación, de amor, de vida, y que no es como comer palomitas de maíz o como, este, disfrutar de una cerveza o demás, algo que nos da placer. No, el placer va incluido, pero la, la idea es, tú comes por necesidad o comes por placer. La idea es de que comemos porque necesitamos alimentarnos. Ahora, si el comer, el mejor condimento es el hambre. Cuando tienes hambre, comes lo que sea y te sabe delicioso porque tienes esa necesidad de alimentarte. Entonces, en el reino animal, y nosotros seres humanos somos animales, tenemos necesidades básicas que tenemos que satisfacer, como es el comer, el beber, el, 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 el fecar, el orinar, el dormir. Todo eso lo hacemos por una necesidad. Existe una necesidad básica del ser humano que es la necesidad de la reproducción y la conservación de la especie. Entonces, cosas que se hacen por necesidad básica, puede haber placer en ello. Por eso a los baños se les llama rest rooms, cuartos de descanso, porque ah, qué alivio es ir al baño. Comemos y qué rico que podamos poner un condimento o cocinar delicioso y entonces lo que es una necesidad básica se vuelve un placer que disfrutamos y que nos encanta. Pero cuando no se come por necesidad, sino por placer, puede desarrollar un vicio que es ser comedor compulsivo. Estar come, 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 come. Es decir, hay que comer hasta satisfacerse. A mí me enseñaron de niño, no te paras hasta que te comas todo lo que te di. Híjole. Entonces, me enseñaron a que había que acabarme todo lo que me servieron el plato. En Europa y en México se sirven cantidades limitadas a los comensales que van a un restaurante y puede haber más apetito y pueden ordenar alguna otra cosa más. Pero se trata de comer con medida y satisfacción. Aquí en Estados Unidos les ha dado por servir platos enormes que cuando llegué a este país acostumbrado a la orden de que, como me enseñaron, no te paras hasta que te comas lo que te serviste. ¿A quién le vas a dejar ese alimento? Hay tantos niños en África, tantos niños pobres que andan buscando en la basura y tú estás desperdiciando. Pues entonces aprendí a que tenía que comer todo lo que se me servía y por eso me puse esponjadito, esponjadito. Este, me cambió el metabolismo y subí demasiado de peso. Hoy en día he aprendido a que como hasta que mi estómago me dice, párale, no como de más. Lo que sobra lo pido para llevar y me sirve todavía para toda la semana muchas veces. Entonces, a lo que me refiero es que todo es con medida. Disfrutar de una bebida, ustedes vieron que cuando estuve transmitiendo desde el restaurante Arroyo con mi amigo Antonio Piminal y con Miguel Aguillón, estaba tomando una copa de tequila. Fue el límite, nada más una copa. Saboreándola. Exactamente, es decir, no se trata de abusar, sino de disfrutar un buen vaso de vino con la comida y demás, pero otra cosa es acabarte. A mí me sorprende los que beben tanta cerveza. Tengo un amigo muy querido que antes yo lo vi tomarse 24 cervezas en una fiesta y estaba completamente sobrio. Y digo, oye, desgraciado, si te tomaras 24 coca colas, este no sé dónde cabría tanto, pero estaba sobrio completamente. Hoy no toma una gota de alcohol. Este y ha pasado con muchos que después de resistir tanto de de repente una sola gota de alcohol los hace embriagarse completamente. Entonces, y este amigo al que me refiero tiene una, está haciendo un tequila delicioso, que es el mejor tequila que he probado en barricas de roble y demás. Tiene un añejamiento delicioso y tiene un sabor delicioso, pero él nunca lo ha probado. No prueba ni una sola gota de alcohol. Bueno, entonces todo eso a referirnos es de que todo es comedida. La sexualidad, la intimidad sexual, es por una necesidad primaria básica que es el el orden de la reproducción, que de hecho la finalidad del matrimonio es cumplir con ese mandato de Dios, crecer y multiplicar o sentir la tierra. Pero conste que esa tarea no se la da solamente a una sola pareja, como hay muchos, sobre todo en las familias estadounidenses, que les da en las familias anglos y católicos de hueso colorado, que creen que Dios se los dijo solamente a ellos, si tienen montón de niños, este al por mayor. No, se trata de tener con responsabilidad los hijos que conscientemente, que responsablemente puedan amar, educar y cuidar. No quiere decir, ten todos los que Dios te mande, no, ni tampoco significa usar el control natal ni demás. Pero no quiere decir que cada vez que se tiene intimidad es con la finalidad de procrear un niño, sino que es con la finalidad de expresión mutua de amor de la pareja que ha invitado a Dios a bendecir su matrimonio. Y no andas dando probaditas del pingo al tango. Entonces, la sexualidad es un don maravilloso de Dios, de comunicación, de amor, de entrega, y que tiene esa apertura a la vida. Es decir, estar abiertos a la bendición de Dios que se da en los hijos. No se trata de accidentes. Papi, ¿por qué te casaste con mi mami? Por tu culpa. No, se trata más bien de que son amados, son deseados, y respetar. En la diócesis de Stockton se nos ha pedido que demos un tema que se llama el círculo de de gracia. Y tengo que darlo con mucho cuidado, con mucho a con mucho respeto, pero también preparar a los niños no a que tengan miedo, no a que consideren que su sexualidad es pecado, sino más bien en el sentido de respetar nuestro cuerpo como una obra de Dios, donde vive el Espíritu Santo, y respetar el cuerpo de los demás. Hay cosas que hacemos y que no nos importa que todo mundo sepa que hacemos. Estás en una reunión, dices, Orinita, vengo acá, aquí te esperas, voy a pipintarme y a polvearme. Ah, sí, ¿qué vas a hacer? Pues, voy a donde el rey va solo. ¿Puede ir a ver? No, ahí el rey va solo. Es decir, no importa que todo mundo sepa que lo hacemos, pero lo hacemos íntimamente, solos. De la misma forma, hay cosas que son íntimas y no porque sean malas. Nos cubrimos por una necesidad primaria para protegernos de los rayos del sol, para protegernos del frío, más que por pudor. La gracia original que se manifiesta en el paraíso terrenal es que Adán y Eva estaban desnudos porque no necesitaban nada. Cuando se pierde esa gracia por el pecado, entonces se dan cuenta de que no tienen nada. Ellos querían ser como Dios y se avergüenzan de haberse comparado con Dios y quieren cubrirse de alguna manera porque no son nada sin Dios. pero Francisco de Asís descubre esa gracia original y las ropas le estorban para encontrarse en la gracia original de no tenerlo nada, sino tener todo en Dios. Entonces, la desnudez no es pecado. El Vaticano en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina con todas las imágenes de los santos desnudos. Incluso la Virgen María y Jesucristo estaban desnudos, pero el Papa Julián le dijo, oye, no, píntamelos, ponle ropa. Pero originalmente todos los santos ahí en la Capilla Sixtina estaban desnudos. Es decir, la desnudez no es un pecado, pero no se revela a cualquiera. No se da a cualquiera. Es un regalo que se da a quien realmente lo merece, a quien tenemos confianza. Es decir, que solamente papá y mamá pueden vernos desnudos, el doctor, porque tiene otro interés. No tiene otro interés, sino el cuidarnos, el protegernos, el buscar nuestra salud. Pero si tu primito, primita, o tu tío, tu abuelo, o quien sea, dice, a ver, déjame ver nada, a ver al circo. No. Y cuando alguien te dice, oye, vamos a mantener esto en secreto entre tú y yo, no. No hay secretos a ese respecto. Inmediatamente hay que correr con papá o con mamá y decirle, oye, mi abuelito, mi tío, mi prima, mi primo, me dijeron esto. No son secretos, no se guardan secretos. Pero de la misma forma como te gusta ser respetado, tienes que respetar a los demás. Entonces, es algo muy importante y hay que educar, no a tenerle miedo a los demás, sino a saber defendernos nosotros y a saber que hay un don valioso, que es la sexualidad, que no se da deprobadita, sino que se da toda entera. Es decir, es como una piedra preciosa, una perla fina, que si la partes o la rompes, pierde su valor. Se da toda entera y no se da en pedacitos. Entonces, esto es un don muy valioso que no se da a cualquiera, sino a quien realmente lo merece. La sexualidad no es comer un pastelito de chocolate y comerte otro, tomar una cerveza y otra y otra. No. Es un don maravilloso que no se desperdicia en probaditas. Se entrega totalmente a quien realmente lo merece, a quien ha de ser tu compañero o tu compañera por toda la vida. Y que es un don hermosísimo y que además de ser una necesidad básica o un mandamiento o la finalidad del matrimonio, Dios lo ha bendecido con mucho placer. Ese placer que es bendito y es santo, pero que se consagra dentro de esa unión sacramental. He dicho, ¿ok? ¿Tú qué opinas, mi querida Juanita, al respecto? Bueno, pues este, yo quisiera ir a las preguntas primeramente, porque tienes preguntas. ¿Cómo eres, canija? Te hice una pregunta y tú le iba a decir. Te dije, ¿qué opinas al respecto, Juanita? Bueno, padre, este, la, pienso que es este, yo en mi propósito, ¿verdad? Este, la, entonces, lo que estés hablando, ¿verdad? Este, yo lo veo, yo toda mi vida, lo hablo por mí, ¿verdad? Toda mi vida, este, he procurado, ¿verdad? Este, mantener esta, esta, este, no apariencia, sino esa figura en mí, pues de, 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 pues de la, hablando de la desnudez, este, siempre, pues sin ningún motivo, ni, ya sea sin ninguno, uno, pensamiento, y, y pues yo puedo decirlo siempre ando vestida así, siempre de, cubierta y eso, pero mire, este, siempre me, este, toda la vida así he sido yo, toda la vida así he sido y, y lo mantengo, ¿verdad? Y el, el, el niño, como una, una forma de, de santidad, de este, con la que yo quiero, estoy caminando, ¿verdad? Mira, Dios ha hecho cuerpos hermosos, y es nuestra misión mantenerlo así, es decir, todo de servir se acaba, obviamente, ¿no? Pero, eh, yo veo a jóvenes que andan presumiendo su, eh, la, la, sin camisa porque tienen un cuerpazo como el mío, yo como, eh, tienen también brazos, piernas, cabeza y demás, o sea, es un cuerpo como el mío, nada más que bien formado. Este, este, cuando yo era joven tenía estómago así como de lavadero, ahora lo tengo de lavado, pero hay, sí, hay jóvenes que andan presumiendo sus bíceps y musculatura y todo, qué bueno que andan de presumido, si yo estuviera tan bueno como ellos, a lo mejor también andaría así encuerado, pero, este, mejor no ando dando lástimas. Y hay unas muchachas, preciosas, qué bonitas, y son muy coquetas, y aquí, en Mammoth Lakes, y me imagino que en todas partes aquí, la gente no se viste para el verano, se desviste para el verano. Yo sé, yo sé. Y, este, bueno, pero qué bien, si tiene un bonito cuerpo, qué bueno que lo luzcan, este, con discreción y, y con decencia. Sí, sí. En Acapulco me pasó una experiencia, tuve compañeros seminaristas, algunos de las dioses de Acapulco, y en alguna ocasión, cuando fui a Acapulco recién ordenado, fui a, a misa, este, a una de las parroquias de, de uno de mis compañeros, y vi que entraba gente con traje de baño y demás, le digo, ¿por qué no pones un letrero como en la catedral de, por favor, entre con, bien vestido y demás? Dice, mira, son gente que viene a la playa, que viene a disfrutar de la playa, y muchas veces se vienen de la playa a la iglesia. No voy a pedirles que vayan a su hotel para cambiarse y demás. Qué bueno que vienen a la playa. Este, qué bueno que vienen a la iglesia, aunque estén en la playa. Este, dije, me parece muy bien. Aquí en Mammoth Lakes, en invierno, llegan con sus botas para esquiar, todos cubiertos y demás, ni modo de que se vayan al hotel a cambiar para venir a misa. Lo mismo en el verano. Entonces, de alguna manera tolerante, pero cuando tenemos oportunidad, yo creo que es muy importante vestirnos elegantemente, porque vamos a una cena formal, a una cena celestial. Sería bueno que los hombres llegaran con traje y corbata, que las mujeres llegaran bien arregladitas y bien vestidas, que los niños llevaran su ropita dominguera. Es decir, la ropa dominguera no significa fachoso, sino bien vestidos, porque vamos a la fiesta del Señor. Este, pero sí hay que vestirse adecuadamente. Y si tienes un cuerpo bonito, qué bueno que lo luzcas, pero con decencia. Sé coqueta, pero, o sé coqueto, pero no seas promiscuo, no seas ofensivo. Entonces, sí, o sea, cada cosa tiene su lugar, ¿verdad? Mire, este, tiene dos preguntas que nos le hicieron antes. Me va a tener un gorro las preguntas ahorita. Espérame. Mire, ¿sabe por qué la menciono? ¿Cómo me quieres cortar? ¿Sabe por qué le menciono? Es porque ahorita está hablando usted de eso, y aquí tiene una pregunta basada sobre lo que usted está hablando. Ella es Lilia Maya, dice, le saluda primero y después le quiere preguntar. Pregúntame, Lidia. Sí. Ella le pregunta cómo saber, cómo educar, ya que la música y la tele, el internet está lleno de mensajes de sexo casual. Bueno, mira, se da el caso, por ejemplo, de alguien que me comentaba que veía una película y de repente aparecían unas escenas de sexo explícito y que, pero la película era muy buena, pero tiene esa escena que se la cortaba o demás. Le digo, bueno, en las obras literarias de Lope de Vega, de Cervantes, el clásico español, existen muchas escenas explícitas y eso no quita que sea una obra excelente, una obra de literatura muy buena. Pero si tú vas a leer esa obra porque está esa escena explícita, realmente estarías mal, pero si la lees por todo el contenido, está bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ves una película de horror donde de repente sacan explícitamente cómo le corta la piel así, lo va desgarrando y le saca el corazón y todo eso? Es que horrible. Pues le adelantas esa escena o dejas de ver esa película. La misma forma, una escena que te molesta o que no te gusta, pues simplemente salta del cine o adelántale esa escena o simplemente cámbiale de canal. Digo, yo creo que puede ser eso, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que se llama Pastel en la playa y que lo vi en América Tiene Talento y la canta un cuate imitador de Goofy, de Scooby-Doo, de todos esos. Sensacional, muy bonita. Yo quise buscar la versión original. ¡Guau! Sexo explícito propiamente, ¿no? Pero este muchacho la hizo muy light, muy ligera, muy honesta, muy bonita y tiene talento. Hay canciones realmente que son completamente explícitas y sin ningún pudor. Ya no son como en mis tiempos. Aquella bella canción romántica. Tú todavía no nacías, Juanita, pero había una canción muy bonita que decía quítate ya de aquí, perro, lanudo, déjame estar solo con mi novia. Quita la pasta que me da mucha lata. Si te quitas de aquí, te doy tu hueso. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué hermosa letra y qué bonita canción! Fíjate qué bonito, ¿no? Que hoy es duro y dale... Y pum, pum, arriba, ribotota. Pues no, oiganme, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Fíjate que hasta las caricaturas que veo hoy en día parecen telenovelas y mucho conflicto y demás, o mucha violencia con los superhéroes, ¿no? A mí me desilusionó tanto ver Bad Girl, la serie. Empecé a verla y me la ponen como lesbiana, besándose explícitamente con otra chica. Y dije, ya le dieron en la torre a mi heroína, perdón, a mi héroa, porque si digo heroína, es la DEA, ¿no? Pero a mi héroa de mis tiempos. Hoy la violencia, por ejemplo, la película Batman contra Superman. Oye, si son buenos los dos, ¿para qué agarrarse a trancasos? ¿No sería mejor invitarse a tomar un cafecito y platicar de sus cositas y demás? No, todo se arregla con violencia. Es el mensaje que se está dando. Entonces, ¿qué hacer con los hijos al respecto? Primero, papá, supervisen lo que están viendo, ¿no? Porque vean, ay, mira, vamos a ver al payasito de la tele. Y sale, órale, chamán, tus hijos, eso qué barbaridad. Y pues, óigame, ¿no? Es decir, no porque sea el payasito de la tele. No es cepillín, es broso, el payaso tenebroso, que es muy bueno, ¿eh? Se lo recomiendo a los adultos, no a los niños. Este, ¿no has visto a broso en Latinus? No. Tienes que verlo. No, no lo he visto. Tienes que verlo, broso con Lorente Mola. No, hombre, hacen una crítica al gobierno de México, que qué bruto. Pero además, la forma de presentarlo. Se han subido al avión presidencial, han entrado al foro de la mañanera. No, hombre, son buenísimos, ¿eh? Pero no, el hecho es de que hay, los papás deben de supervisar el tipo de programas que ven sus niños. Eso es muy importante. No porque sean caricaturas, quieren decir que presentan valores morales y demás. No son como en mis tiempos, con Bob's Bonnie, el pato Lucas y Mickey Mouse y el pato Donald. Entonces, caricaturas, el correcaminos y todo lo demás. Que sí, era muy violento. Les caía una piedra encima, pero salían como acordeón y luego se soplaban y recuperaban. Es decir, era una inocencia sabiendo que no era un crimen. Iba, no era violento de alguna manera. Y hoy en día la censura se escandaliza. ¿Por qué él me ruñó, sale fumando o porque Popeye trae su pipa? Ah, pero no se escandalizan de toda la violencia y todos los mensajes explícitos que se dan hoy en día. Entonces, en primer lugar, papás, enseñar esos valores a los niños, supervisar el tipo de programas que ven, no crearlos con una serie de restricciones o mentalidad de que todo es pecado, sino de que todo tiene un tiempo, que todo tiene una finalidad. Esa es el diálogo con los niños. Tengan en cuenta una cosa, papás. Si ustedes no explican a los niños con toda naturalidad la diferencia entre niño y niña y cuál es la función de esos órganos genitales y para que tienen su valor y demás, alguien más se los va a explicar y no de una forma muy correcta. Pero antes de hacerlo, papás, edúquense también ustedes, instrúyanse. Porque antes, yo me acuerdo cuando a mi papá le dije, papá, ¿qué cosa es pene? ¿Qué? ¿Por qué quieres preguntar eso? Digo, porque la maestra dijo que su papá había muerto y que rezáramos para que su alma no pene. Entonces, Juanita, me frustras mi carrera de comediante. Bueno, yo estaba esperando que terminara. Cuando el papá le dice a su hijito de Jardín de Niños, hijo, es tiempo de que hablemos del sexo. Sí, papá, ¿qué quieres saber? Hoy los niños ya saben más que los papás. Entonces, es muy importante que los papás se eduquen bien, moralmente hablando, físicamente hablando, porque muchas veces los papás son los más ignorantes respecto a la función sexual y demás. Entonces, es muy importante que se eduquen y que se lo expliquen a sus niños de una forma natural, hermosa, pero también hay que decirles que todo tiene su lugar y su momento. Así como una necesidad básica es hacer pipí o popó, también es importante saber que no donde quiera te bajan los pantalones o te subes el vestido y haces en un parque público. Te aguantas hasta que llegas a un restaurante de comida rápida o una tienda y dices con permisito y entras, pero no lo haces públicamente. Es decir, si podemos dominar esas necesidades básicas, también podemos encauzar y educar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra fidelidad hacia lo que es correcto. Ok, Lidia, espero haber satisfecho tu pregunta. Muchas gracias por esta pregunta y un gusto saludarte. Quedó una pregunta pendiente que creen que le iba a contestar hoy. La hizo mi querida amiga Cris. Saludos, Cris. Preguntaba que si el humanismo era aprobado o tenía restricción o rechazo de parte de la iglesia. No, el humanismo es una corriente filosófica y que creo no solamente en el aspecto de la filosofía, sino también en el arte y otra serie de expresiones que se da en el siglo XIV y XV, cuando de alguna manera se busca ir a las raíces filosóficas griegas y esa búsqueda natural del crecimiento del ser humano en su conocimiento para alcanzar su plenitud. En ese tiempo del renacimiento se manifestó ese humanismo en el cual se rechazaba toda influencia divina o toda influencia de Dios. Sin embargo, existe también un humanismo religioso que realmente no se organizó sino hasta el siglo XVIII donde surge precisamente ese humanismo basado también en la filosofía griega y en esa búsqueda del conocimiento del ser humano, de la búsqueda de la superación del ser humano. De hecho, la Catedral de Notre Dame en París fue la sede de ese humanismo cristiano, ese humanismo religioso en el cual se buscaba, podríamos decir que se sustituyó a la Virgen María por la Virgen de la Libertad, por la Dama de la Libertad que buscaba ese liberarse de las ataduras, de la ignorancia y de la superstición en la búsqueda del crecimiento del ser humano. De hecho, este humanismo, esa corriente filosófica también está incluida dentro de los estudios de filosofía en el seminario. La búsqueda natural, la búsqueda, esa necesidad del ser humano de crecer y de buscar crecer científicamente y crecer intelectualmente, crecer artísticamente, es algo muy natural en el ser humano. Y mediante ese humanismo, se puede llegar en el paso de la teodisea, es decir, el viaje en la búsqueda a Dios, que de una manera natural, por medio de la filosofía, se llega a ese encuentro de Dios. Eso es la teodisea. Entonces, quienes buscan en este humanismo esa búsqueda de la sabiduría sin contar con Dios, haciendo a un lado a Dios, es como el cuento clásico del pájaro azul, que es una niña que busca la felicidad y le han dicho que solamente quien tenga el pájaro azul de la felicidad podrá ser feliz. Y ella viaja por varios mundos acompañada de su perro y de otro personaje en búsqueda de ese pájaro azul y después de mucho viajar, regresa a su casa y se da cuenta que ahí en su casa permítanme un segundo, es que me entró una llamada y ya me echó a perder todo esto. Espérenme tantito. Espérenme tantito. No me tardo ni 30 años. Aquí estoy ya. Es que me entró una llamada y para apagarla apreté un botón erróneo. Déjenme ver. Entonces, esta niña cuando regresa a su casa se da cuenta que en su casa tenía el pájaro azul. O sea, que ahí mismo en su hogar estaba la felicidad. Entonces, esto es lo que sucede en la teodicea o en este humanismo. Se busca a Dios sin darse cuenta que donde se ha perdido es en su corazón. Es como aquel que está busque y busque abajo de una lámpara y después de mucho buscar pasa un amigo y le dice oye, ¿qué andas haciendo? Ando buscando mi llave. ¿Y dónde la perdiste? A ver, yo te ayudo. Y se ponen a buscar bajo la luz de la lámpara y no encuentran nada y dice pues no está tu llave. ¿Dónde la perderías? ¿En aquel rincón oscuro que está allí? ¿Y por qué no la buscas allá? Es que allá no hay luz. Nunca la voy a encontrar. Entonces, muchas veces buscamos a Dios en el lugar equivocado cuando en realidad donde se nos ha perdido es en el corazón. Entonces, eso es la búsqueda del humanismo que no es vamos, no es condenado por la iglesia a menos de que sea ese rechazo tanjante de Dios, ¿no? Pero toda búsqueda de sabiduría es muy importante y lo estudiamos en el seminario. Pero no quise contestarte, Cris, para no dar palos de ciego y no darte una imprecisión al respecto. ¿Ok? Gracias. Gracias a usted, padre. Cuéntame. ¿Cómo te he ido? Si he conocido la felicidad. No, cuéntame. ¿Qué más? Bueno, le quiero hacer las preguntas porque para que les alcance a dar la respuesta a estas personas. No alcanza y las contestamos mañana. Tú no te dejes de despreocupar. Muy bien. A ver. Bueno, este Nélida está ella radica aquí en Modesto. Ahorita me comparte que ya en la Ciudad de México ahorita visitando una hermana que está enfermita. Entonces, este nos unimos pues a nuestras oraciones pero ella pregunta que tiene a conocidos que solamente solo ven a Jesucristo como un intermediario y que ella lo que está preguntando ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo sugerirle para ella hablar con ellos y decirles, explicarles más? Pues Jesucristo no es solamente un intermediario. Él vino a dar la vida por nosotros vino con ese a dar la vida y a morir y a resucitar por cada uno de nosotros por la expiación de nuestros pecados y ella estaba ahí comentando todo esto. Entonces, ahí está la pregunta para Nélida. Bueno, pues ahí está la respuesta. Tú ya la diste. Sí. Muy bien, Juanita. Eso lo estábamos hablando con ella porque ella me llamó por la vida del teléfono de la Ciudad de México. Habría que ver porque algunas iglesias, algunas creencias creen que Jesucristo es solamente un profeta como es el caso de los mormones. respetan a Cristo y todo lo que quieras pero piensan que es solamente un profeta que no es Dios cuando que en realidad Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No es un profeta ni es un intermediario. De hecho, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. Cristo es la manifestación del amor que Dios nos tiene. Pero recordemos esto, Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No es un intermediario, es Dios. Él es el que puede perdonar pecados. ¿Cómo este se atreve a perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero Cristo es Dios. El Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses. Son tres personas distintas pero son un solo Dios. Entonces, ¿cómo entender esto? Pues tú lo dijiste muy bien. No es un intermediario. El sacerdote, Cristo es el único sacerdote. Es el puente de comunicación entre Dios y la humanidad. Nadie va al Padre si no es por él. Pero tanto habla de su Padre que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que me conoces y dices que no conoces a mi Padre. ¿No crees que el Padre esté en mí y yo en el Padre? El que me vea a mí, vea a mi Padre. No los voy a dejar huérfanos. El Espíritu, les enviaré el Espíritu Santo. Es decir, es un solo Dios. Tres personas distintas pero Cristo es Dios y no es un intermediario. Entonces, ¿qué les diga a estas personas que se informen, que se eduquen, que asistan a misa porque seguramente no han ido a misa? Son gente que no está preparada y que quizá no entiende realmente aquello que es intangible, aquello que no podemos ni siquiera comprender porque somos mensos y Dios es inmenso. Es decir, es como contener todo el océano en una taza. Pues la taza es mensa pero el océano es inmenso. Entonces, que se informen en lo que es la fuente de la verdad y no anden buscando en donde hay una luz pero no está el lugar, no está la llave que andan buscando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la otra pregunta, padre, le preguntan que hay un matrimonio que esta persona conoce y él está enfermo de hace tiempo y la la esposa también ha sido diagnosticada también una enfermedad pero que ellos están muy negativos diciendo que que es lo peor que les está pasando y cosas negativas. Esta persona está acercada a ellos y le gustaría si tiene unas palabras como ella animarlos a ellos. Mira, me está viniendo a la mente ahorita una canción de la película del principito que se hizo en mil novecientos setenta y cinco que es una película hermosa musical. Busquenla ustedes en en YouTube, busquen película musical de el principito mil novecientos setenta y cinco y hay una canción en la cual el principito va junto con el piloto en medio del desierto a buscar un oasis un pozo de agua que el niño había visto el principito entonces empiezan a ver las cosas positivas porque es el desierto tan hermoso en el día porque en algún lugar oculta el agua porque es el desierto en la noche porque la noche es tan hermosa en el desierto porque la noche oculta el sol y porque es hermoso esto de alguna manera siempre encontramos un motivo de belleza en todas las cosas Dios no quiere la enfermedad pero la enfermedad es parte de nuestra naturaleza como Dios tampoco quiere los huracanes o los terremotos o demás pero es parte de la naturaleza es un planeta que está vivo nuestro ser nuestro cuerpo nuestro cuerpo también llega a enfermarse no crean que estoy muy contento porque mis hermanos han enfermado pero está la fe está la gracia de Dios que ha que ha despertado esa vocación de servicio en médicos y enfermeras que se han dado a la tarea de luchar y de buscar por el remedio para las enfermedades mi hermano Jairo cuando era cuando era seminarista estaba jugando aventando avioncitos de papel y luego aventar piedras para tirarlos en el vuelo y una piedra le cayó en la nariz y le formó un tumor atrás de 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 la nariz del tabique tuvo que ser sometido a más de 20 operaciones 16 operaciones seguidas y después para tratar de remediar le quitaron el paladar actualmente tiene un paladar de plástico le quitaron la campanilla las amígdalas todo y le operaron por atrás de la nariz para sacar el tumor que era como un camarón como una moneda de de dólar antiguo le sacaron el tumor y después la rehabilitación y el curarle y tratar de ponerle injertos incluso de piel para ver si pegaba y todo fue una tarea enorme esto estamos hablando de allá por 1960 yo era muy chiquillo recuerdo todo eso hoy en día todo eso no si le hubiera pasado hoy en día no hubiera sido tan trágico simplemente le hubieran metido una manguera por la nariz le hubieran hecho la operación a través de la nariz y se hubiera ido a su casa en la misma tarde pero mi hermano Jairo le tocó sufrir mucho hoy en día qué maravilla el marcapasos que le pusieron hizo que se recuperara así que volviera mi hermano Jairo estaba completamente ido entonces vemos esa vocación de los médicos que Dios los bendiga porque han hecho todo lo posible por arrebatarle a la muerte aquellos que estaban en su posesión han hecho lo posible porque haya calidad de vida porque haya curaciones a lo que antes de manera inevitable podrían haber muerto hoy se da vida y calidad de vida la actitud del enfermo que llega ante Cristo es Señor si tú quieres puedes curarme Jesús quiero queda sano es decir no es voluntad de Dios la enfermedad pero si la voluntad de Dios que esos jóvenes esas señoritas que han respondido ese llamado se hayan entregado para salvar vidas qué hermoso entonces cómo llevar nuestra enfermedad como dimas y gestas están en el mismo tormento que Cristo y dimas le dice a gestas hay como apestas y gestas le dice a dimas pues para qué te arrimas no mientras gestas está protestando y retando a Cristo órale no que eres muy sacale punta no que eres muy muy chiquitihuau pues órale bájate tú y bájanos a nosotros y vamos a vivir la vida loca ¿no? y dimas le dice cómo ya ni la burla aguantas perdonas nosotros nos merecemos ese castigo en cambio este es inocente y aún así confiando en Jesús que no puede mover una mano sin embargo cree que puede salvarle y ahí inmóvil en el sacrificio de la cruz Jesucristo canoniza al primer santo el buen ladrón que supo robarse el cielo en el último minuto y le dice yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso es la actitud de sufrir duele lo mismo el quejarte o el ofrecer tus sufrimientos sobre todo por aquellos que no tienen la fe que tú tienes que no tienen la resistencia la fe que tú tienes entonces ofrece tus sufrimientos por aquellos que no tienen el consuelo de la fe las preguntas que quedaron pendientes por favor anótalas Juanita para que mañana me las hagan y está bien padre lo dejamos porque vamos a hacer otra transmisión con otro les acompañe les colme de gracia y bendición en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos vemos mañana primeramente Dios Dios lo bendiga hasta la vista gracias